bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodontia este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el doctor ricardo rivas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico séptima unidad patología pulpar el tema que voy a leer es dentro de la inflamación pulpar la reacción inflamatoria aguda el romano celso fue el primero en describir los signos clásicos de la inflamación aguda o signos cardinales o de celso rubor calor dolor y tumor galeno un médico griego añadió un quinto síntoma la función lesa o pérdida de la función aunque sería más correcto interpretarla como perturbación más que pérdida ya que muchos tejidos inflamados son hiperactivos rubor el aspecto rojizo de una parte inflamada es debido a un incremento del aporte de sangre consiguiente a la dilatación vascular calor se debe al aumento del suministro sanguíneo y también posiblemente a un incremento de la actividad metabólica en la zona afectada dolor es una manifestación de las lesiones inflamatorias tanto superficiales como profundas producida a través de la estimulación de los terminales nerviosos de la parte expuesta los impulsos son transmitidos por los nervios somáticos desde los tejidos superficiales y a través del sistema nervioso autonómico cuando el origen está en estructuras profundas tumor la hinchazón de una zona inflamada es debido al incremento de vascularidad y a la acumulación de líquido en la parte dañada función lesa este término significa una perturbación de función más que una pérdida por ejemplo en la miocarditis reumática aguda puede producirse la dilatación del corazón con el fallo consiguiente la hipermotilidad del intestino en la enteritis que se manifiesta por diarrea etcétera en el caso del tejido pulpar debido a su posición en el interior del diente sólo es perceptible el dolor y la perturbación de la función masticatoria del diente esto es todo por ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx.rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodomcia de las notas de endodomcia